Hoy en nuestra rendición de cuentas, como siempre y en todos los congresos, vamos a hacer nuestra presentación y contarles que desde la Federación Colombiana de Municipios cómo se hace esa inversión de ese 10%, qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo llegamos a los territorios. Es importante que sepan que esta transmisión se está haciendo igual también en vivo y nos toca hacerla cada vez que hacemos nuestros grandes congresos, porque tenemos un seguimiento especial de la Contraloría General de la República. Entonces, como lo decimos, audiencia pública 2023 de nuestra rendición. Ustedes saben que el Congreso de la República, a través de la Ley 769, en sus artículos 10, 11 y 160, hace la asignación de la función pública a la Federación Colombiana de Municipios. A través de esta asignación, por supuesto, nos permite implementar un sistema integrado de información de multas y sanciones por infracciones de tránsito a nivel nacional. Bueno, nuestra plataforma estratégica, tenemos nuestra identidad. Somos referente del empoderamiento y el desarrollo municipal. Nuestra declaración, misión, somos la entidad que cataliza el desarrollo territorial y el empoderamiento municipal, siendo voceros y representantes de los gobiernos locales, generando obviamente conocimiento, innovación y oportunidades de desarrollo sostenible para lograr el desarrollo integral del país desde los municipios. Nuestros objetivos estratégicos, como les decía, la Federación tiene ocho objetivos estratégicos, de los cuales solo dos aplican, obviamente, al sistema de información. Como son el tres, gestionar con efectividad el sistema integrado de multas y sanciones por infracciones de tránsito. El cuarto, aplicar y afianzar la presencia de la Federación Colombiana de Municipios en todo el territorio nacional. Nuestra gestión, bueno, ustedes saben que la operación del CIMIT se hizo por una licitación donde se asignaron siete operadores que tienen el cubrimiento de todo el país. Nuestros operadores, DataTools con 113 organismos de tránsito, Promotetno con 136, Cervid con 75, CIMIT de los Andes con 52, CESDI con 39, Cevial, que es el operador nacional para la DITRA, perdón, y Sonit, el operador virtual. El seguimiento a nuestras transferencias, realizamos 137 visitas a todos los organismos de tránsito del país, por supuesto con el acompañamiento de nuestros operadores para hacer la revisión y obviamente validar y verificar que el sistema esté funcionando de manera perfecta. Lo que se consigue con esas visitas y ese seguimiento es importante decirles que, de acuerdo a eso, se desarrollaron para el año 2022, porque recuerden que esta vigencia es año vencido, es del año 2022, 18 acuerdos de pago con más de 1.600 millones de pesos. Eso en vías nacionales y en vías urbanas. La recuperación de las transferencias, importante mencionar, esta recuperación se hace, obviamente, de la mano con el equipo de la Federación Colombiana de Municipios y el equipo que tienen todos nuestros operadores a nivel nacional. Y en esa recuperación, para el año 2022, se hizo por más de 8 mil millones de pesos. En vías nacionales igual y en vías urbanas. Esa inversión que se hace, aquí está a la vista de todos, todos los congresos que permite que hagamos esta juntanza, que hagamos este seguimiento, es los congresos nacionales que se hacen, obviamente, para las autoridades de tránsito. En la vigencia de 2022, el décimo congreso, donde se trataron varios temas, y entre eso, la elección del Comité Técnico de Autoridades de Tránsito, que por supuesto, nos acompaña el día de hoy. Bien, este año, en este congreso, no se hace elección. Recuerde que el comité tiene un año de vigencia, y como el año pasado lo hicimos en noviembre, entonces, todavía no han cumplido el año, porque yo sé que muchos nos estaban preguntando si iba a haber elección, este año no, sino hasta el próximo. También se hizo la rendición de cuentas, por supuesto, en ese décimo congreso, conversatorio de seguridad vial, de los actores viales vulnerables, y ese gran taller, que todos creo que lo recordamos, el taller que se hizo para la reforma al Código de Tránsito. Ese taller recogió unas memorias que fueron entregadas al Ministerio de Transporte para presentar, por supuesto, todo lo que se trabajó en él, y así hacer el aporte desde las regiones. Estos fueron los elegidos del Comité Técnico de Autoridades de Tránsito, los representantes de Cartagena, Departamental Chocó, Departamental Cundinamarca, Departamental Quindío, Arauca, Valle del Cauca, San Vicente de Chucurí como inspección también, Fundación Magdalena, Girardota, Inírida, Medellín y Puerto Azuis. Ellos todos hoy son los miembros del Comité Técnico de Autoridades de Tránsito. El apoyo que hace la Federación Colombiana de Municipios frente al desarrollo de todo lo que hacen nuestras autoridades de tránsito, estamos para la vigencia de 2022, se realizaron los ocho seminarios regionales. Recuerden que aquí en el Congreso traemos parte de la información, pero como tenemos una cantidad de personas asistiendo, a veces la información llega de manera de pronto no tan eficiente. Y por solicitudes, por supuesto, de los alcaldes y de los secretarios que nos dijeron queremos que esa capacitación y esa información llegue a las regiones, por eso sacamos los seminarios regionales. Estos seminarios regionales, como su nombre lo indica, lo hacemos por 10 regiones y con esto logramos abarcar una cantidad de funcionarios municipales donde los capacitamos en distintos temas. Entre esos, por supuesto, a los agentes de tránsito y frente a todo el tema del presupuesto público, que son temas específicos que nos piden y que desde la Federación Colombiana de Municipios se hace ese gran esfuerzo para que ustedes obtengan dicha información y capacitación. Frente al tema de las capacitaciones, gestionamos 32 reuniones de apoyo a los organismos de tránsito para resolver todas dudas y inquietudes. Alguien nos decía, oiga, ustedes son los únicos que contratan personal de alto nivel para apoyar a las autoridades de tránsito del país. Eso le decíamos al ministerio. La Federación Colombiana de Municipios hace todos los esfuerzos económicos posibles para llevarle solución a las autoridades de tránsito del país. Todos los que están aquí y que están en el chat de autoridades de tránsito se dan cuenta la cantidad de observaciones, dudas, inquietudes que resultan y que estas personas que son nuestros asesores y que los hemos puesto a disposición de ustedes están de alguna manera resolviendo absolutamente todas esas preguntas. Desarrollamos también 11 jornadas de capacitaciones a las autoridades de tránsito de manera específica en los temas que se requirieron en su momento. Contribución a la seguridad vial en los territorios. Esto también es importante que todos lo conozcan frente a las inversiones que hemos hecho con las 1.200 comparenderas que se le han entregado a la DITRA a través de nuestros operadores, 2.000 comparenderas asignadas a todas las autoridades de tránsito del país, más 1.273 alcocensores que ustedes saben que en el año 2022 fue una jornada maratónica para poder hacer la asignación de estos alcocensores y por supuesto la capacitación frente a la certificación de alcoholemia. Se entregaron también, en total fueron 2.086 comparenderas a través de nuestros operadores y con esas 2.086 le hicimos el seguimiento para el año 2022 cuántos comparendos se habían impuesto a través de ellas con más de 505.843. Las ventajas de tener estas herramientas tecnológicas es que el cargue de la información es mucho más ágil, eficiente y eficaz, el dato es mucho más claro y transparente y por supuesto la conectividad que tenemos con el RUM y que nos permite tener de manera ágil y rápida la información para poder tener claridad y así evitar todo el tema de reclamos y tutelas que es lo que nos llega normalmente. Educación e información estadística. Es importante también mencionar el material didáctico que ha desarrollado la federación para entregar a las campañas de seguridad vial que son las cartillas que se ha convertido en el símbolo de la federación porque nos piden demasiado y a veces quedamos un poco corto con ella, pero bueno, ahí seguimos avanzando para la entrega de nuestras cartillas didácticas y la ficha técnica municipal que es importante que tengan en cuenta con esta ficha técnica. Esta ficha técnica se analiza, se le hace un trabajo de investigación de acuerdo a la información que todos ustedes reportan en el sistema. Entonces, esa ficha le permite a ustedes como secretarios de tránsito hacerle seguimiento en la imposición de comparendos en el pago y en el proceso contravencional. En ese proceso contravencional, esta ficha se convierte en el informe de gestión de todos y cada uno de ustedes. En el momento que ustedes hicieron la inscripción, me imagino que les entregaron una carpetica donde viene esa ficha que es el informe que ustedes tendrían para entregarle al alcalde. De hecho, sería el informe que les sirve a ustedes también por si alguna Contraloría les pide información o documentación sobre el seguimiento del proceso contravencional, ahí está la información adaptada por municipio, por región, por departamento y como la quieran de hecho solicitar. Ya nosotros habíamos establecido una ficha específica por cada uno de los municipios y se la entregamos a los alcaldes y se la entregamos también a ustedes. Pero ahorita que ya se acaba este periodo en las administraciones, es el informe de gestión que ustedes pueden presentar, obviamente, para hacer su tema de empalme. también en la inscripción les entregaron a ustedes una cartillita donde dicen cómo deben entregar la Secretaría de Tránsito a raíz del cambio de administración. O sea, que toda esta información es importante que ustedes la tengan para que así cuando les toque entregar su cargo a la próxima administración sea mucho más claro y sencillo. Bueno, ahí tenemos la atención nacional con nuestros CAS que son los centros de atención CIMIT. Tenemos siete CAS estos CAS están en Barranquilla, Piedecuesta, Medellín, Tunja, Dosquebrada, Cali y Bogotá. Son espacios que se han diseñado para la atención no solamente de los usuarios de los ciudadanos sino también para los secretarios de tránsito, para las administraciones municipales y para nuestros alcaldes. Si necesitan alguna reunión específica en la zona con nuestro gerente de la concesión, obviamente ustedes pueden tener acceso a esta información, perdón, a estos CAS que permiten hacer reuniones y por supuesto atender también a los usuarios. aparte de los CAS tenemos las seis unidades móviles que también nos permite acercarnos a aquellos territorios que son de difícil acceso y a esos territorios donde el Estado no llega y donde con los secretarios nos hemos puesto de acuerdo con muchos para llegar ahora con el tema de la renovación de las licencias de conducción. Es importante y o por supuesto con nuestros operadores que tienen el cronograma muy bien detallado para acompañar a los secretarios de tránsito a que esto sea posible. Y pues por supuesto como el doctor Toro lo dice queremos que estas unidades móviles no sean únicamente para ir a llevar en el contexto de lo que necesite la Secretaría de Tránsito específicamente sino que queremos abrirla que si la Secretaría de pronto de Educación o de Salud o el municipio a través de la solicitud que haga el alcalde se pueda utilizar y obviamente sea transversal a otras necesidades que surjan del municipio. Para nosotros es muy importante que sientan ese apoyo y ese acompañamiento desde la federación. Bueno hablamos un poco también de la gestión del recaudo y la distribución y tenemos que el total del recaudo a través del sistema para el año 2022 fue de 393 mil 148 millones de pesos. Valor que le correspondía a las autoridades de tránsito por el recaudo a través del CIMIT 326 mil 999 millones. Transferencias realizadas por las autoridades de tránsito en vías urbanas 35 mil 568 millones vías nacionales 13 mil 286 millones de pesos y las transferencias realizadas a la DITRA por más de 33 mil millones de pesos. Contribuimos a la seguridad vial dando cumplimiento al proceso de distribución de todos los recaudos y transferencias efectuadas. Es importante también mencionar que al corte del 31 de abril del 2022 perdón a 31 de diciembre del 2022 le ha correspondido a los municipios que tienen organismos de tránsito del país 9.2 billones de pesos que si el sistema no existiera no se hubiesen podido recuperar. Recuerde que el apoyo no solamente es con el recaudo externo sino también con el recaudo local donde a través de la validación y la verificación de la información el CIMIT permite que se recupere ese recurso y que ese recurso por supuesto con los porcentajes establecidos por ley que le corresponde el 90% a los municipios así es la transferencia y el 10% que por ley le corresponde a la Federación Colombiana de Municipios. El top 10 de las autoridades que más recaudo hacen a través obviamente del sistema lo que hablábamos con el valor recaudado al 2022 esos 393 mil millones de pesos los municipios que más recaudan tenemos Bogotá Cali departamental Cundinamarca Medellín Barranquilla departamental del Valle Cúcuta departamental Atlántico departamental Cesar y Fundación recaudo recaudo total nacional por la amnistía esto es importante que ustedes lo sepan también recuerden que la amnistía a través de la ley 2155 del 2021 terminó el 30 de septiembre del 2022 y en ese periodo de tiempo el recaudo fue de 229 mil 727 millones de pesos esta lista de municipios son los municipios que más recaudaron en el marco de la amnistía tenemos primer municipio Valle del Cauca Antioquia segundo Atlántico Cundinamarca Magdalena Norte de Santander Santander Bogotá Cúcuta y Bolívar este dato es importante que lo tenga muchos secretarios nos preguntaban cómo había sido el resultado de la amnistía y ahora si requieren la información detallada de su municipio nosotros también la podemos dar así que nos la pueden solicitar y por supuesto se entrega y no se cobra como alguien nos decía pero ustedes también cobran como el RU no ustedes saben que nosotros no cobramos la información y esa información es pública de todo lo que ustedes reportan a nivel nacional tenemos el recaudo por tipo de imposición y recaudo por tipo de vehículo frente a la amnistía decimos que el urbano fue el que más se impuso con 193 mil millones de pesos y en las vías nacionales con el tema de la DITRA con más de 36 mil millones de pesos esta gráfica nos permite también identificar los vehículos por los cuales se hace más imposición y adivinen quién está ganando la motocicleta tenemos que lo que más por lo que más se recaudó fue por la motocicleta seguido el automóvil luego la camioneta camperos camión buseta bus microbus y ya salen del resto desconocidos y tenemos se recaudaron como le decía más de 193 mil millones de pesos es decir el 84% frente al tema de la vía nacional y los y lo urbano y en cuanto al recaudo por tipo de vehículos el 42% corresponde por supuesto a las motocicletas que hoy el parque automotor de la motocicleta en cuanto está promedio ustedes que están en los municipios promedio del parque automotor de las motocicletas por ahí ¿qué? 10 15 millones o ¿cuánto? ¿cuánto creen ustedes? pero no sean tímidos díganme ¿cuánto estábamos por ejemplo el año pasado? yo creería que más por ahí un a esta altura yo creería que unos 8 millones más o menos o más si no más exactamente bueno gestión de atención al usuario bueno en esto también debemos decir lo siguiente toda la atención que se hace en el CIMID no solamente es desde la dirección nacional sino a través de nuestros operadores a través de nuestros operadores que se hace la atención en los distintos canales como son el canal telefónico presencial por correo electrónico canal escrito y por supuesto todo lo que llega a la dirección nacional CIMID se atendieron en el año 2022 más de 554 mil usuarios es importante en este punto decir que cuando nosotros les enviamos comunicaciones a ustedes como autoridades de tránsito para que se le pueda resolver el problema a un usuario o a un infractor frente a una devolución o frente a alguna queja la respuesta del organismo de tránsito ha sido se ha quedado corta porque hemos tenido muchísimas dificultades en las respuestas que ustedes deben darle a los infractores por supuesto el CIMID está de alguna manera ejerciendo esa intermediación pero cuando es el momento de que ustedes le den respuesta a ese infractor es un poco lenta es muy 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 lenta esa respuesta y eso nos está generando una cantidad de problemas y una cantidad de tutelas que creo que a ustedes también los están llenando y a nosotros también es importante que cuando llegue la comunicación ustedes respondan de manera efectiva y ágil porque es que el ciudadano llega y nos dice voy a ingresar a un empleo pero no me dejan porque aparezco con una multa ya la pagué y resulta que cuando la pagué el organismo de tránsito todavía no la ha cargado y si no la carga en el sistema pues terminamos siendo nosotros los culpables y ustedes saben que los culpables no somos nosotros nosotros administramos la información ustedes nos envían la información pero el responsable de que esto sea eficiente y que el usuario pueda cumplir y estar al día es de ustedes ustedes son los que tienen que hacer el reporte y tienen que hacer la actualización porque cuando el usuario cuando ustedes envían el cargue de la información esta se actualiza pero son ustedes los que lo hacen a través de las herramientas tecnológicas que nosotros hemos dispuesto para que ustedes hagan ese cargue se los aclaro y se los digo de manera directa porque la cantidad de usuarios que atendemos nosotros por esa circunstancia son muchísimos y lo que nos dicen es ya lo hicimos de allá me enviaron me pasa muchísimo con Bogotá que hay muchos usuarios que pagan la multa a través del sistema de ellos pero resulta que ellos no nos actualizan la información si no la actualizan quedamos nosotros entre la espada y la pared porque ellos están diciendo ah es que iba a hacer el trámite pero no lo pude hacer porque el CIMIT me tiene reportado pero recuerden que ese reporte se hace por lo que ustedes deben hacer y se actualiza en el momento que ustedes reciben el pago y por supuesto utilizan los mecanismos tecnológicos que permiten que esa actualización sea de manera directa rápida y en tiempo real entonces aquí les hacemos un llamadito para que por favor nos colaboren nos ayuden con ese reporte porque por supuesto aquí lo que tenemos que hacer es ayudar al usuario y al infractor a mejorarle la vida no a complicársela pero muchas veces ese regaño y ese mal genio de ese infractor lo recibimos nosotros de manera directa porque llega molesto y lo que dicen es el CIMIT no me dejó avanzar en lo que iba a hacer en el trámite de tránsito y por ende de ahí se generan una cantidad de cosas en general bueno tenemos gestión de modernización tecnológica en esta modernización es importante decir lo siguiente ustedes saben ustedes saben que nosotros hacemos desarrollos tecnológicos que les permiten y les facilitan ese desarrollo y ese día a día que ustedes tienen en sus organismos de tránsito para que el sistema funcione de manera eficiente y ágil cada vez estamos recibiendo información de ustedes que nos dicen hombre tenemos dificultades en el cargue por fecha por talento y cada circunstancia es un desarrollo y cada desarrollo cuesta y frente a esos aplicativos bueno ya más adelante vendrá nuestro director de tecnología que les va a contar con detalle todos esos desarrollos que se generan desde la Federación Colombiana de Municipios en estos aplicativos que se mejoraron tenemos la renovación de la APP el sistema de comparenderas que ustedes saben que estamos entregando las comparenderas a nivel nacional y estamos en esos ajustes y estamos en esa validación de que efectivamente eso esa comparendera que se entrega se funcione de manera eficiente tenemos el sistema para kioscos electrónicos que ese también va a ser otro aporte que vamos a entregar desde la Federación Colombiana de Municipios estos kioscos lo que va a permitir es al usuario al infractor hacer la validación y pagar por supuesto desde ese kiosco para que se le facilite mucho más y no tenga que hacer ya esas filas interminables entonces el kiosco es otra herramienta tecnológica que vamos a entregar para facilidad del usuario la integración del banco de vivienda ustedes saben que ya ahorita el banco está con nosotros y los desarrollos tecnológicos que se hacen para que la conectividad del banco usuario CIMIT y todos los organismos de tránsito del país requiere desarrollo esos desarrollos también son inversiones y nos permiten tener una comunicación mucho más fácil y transparente porque recuerden que los bancos son los que nos hacen el recaudo y nos permiten hacer la dispersión de esos recursos tenemos el desarrollo de la plataforma CIMIT integración con RUM mejoras de reportes y visitas a la base de datos bueno aquí tenemos las estadísticas de reporte de comparendos resoluciones recaudos y recursos para el año 2022 la cantidad de recursos en comparendos en resoluciones en cursos y en recaudos fueron de 12 millones 533 mil 925 para un acumulado en el 2022 desde el 2003 de 96 millones 902 377 por supuesto ahorita o a la fecha del 27 de mayo esa cantidad de registro yo supongo que ya va en unos 200 millones de registros estos 200 millones de registros son la cantidad de información que a través de las secretarías de tránsito inspectores las inspecciones y por supuesto los institutos de tránsito descentralizado llegan a nuestra base de datos ¿de dónde sale esa ficha técnica? de aquí de esa información que todos reportan y que nos permite hacer un análisis estadístico y detallado de la información para ser entregada a cada uno de ustedes bueno tenemos la atención de los casos de bitácoras que se hacen obviamente a través de nuestros coordinadores de zona con los concesionarios que son aquellas ayudas o gestiones que tienen los organismos de tránsito y que se van resolviendo obviamente con nuestros ingenieros aquí tenemos los cursos de educación vial reportados al CIMIT que son los cursos que se realizan los centros de atención integral y de los organismos de tránsito recuerde que todos están conectados con nosotros a través de web service con este web service tenemos el reporte de esa información y para el año 2022 nos reportaron un millón doscientos cuarenta y dos nueve treinta y tres cursos que toda esta validación se hace por supuesto con el RUM bueno frente al sistema gestor de recursos públicos se implementaron nuevas funcionalidades y mejoras a los siguientes módulos como los decía el sistema CIGER es el sistema gestor de recursos públicos que también nos toca hacer desarrollos permanentes para que esté en una eficiente tarea con ese día a día que tienen ustedes en los organismos de tránsito y las mejoras que se hicieron para el año 2022 fueron en el filtro de fechas consulta botones de gestión de soporte registro de soporte sobre tipo de soporte registro de soporte en cuantía en valor de cuantía en fecha en medio de imposición botones y botón de descargas de desagregar perdón ¿por qué damos esta información tan detallada? nos toca darla porque recuerden que como audiencia pública y como reporte que nos toca hacer ante la Contraloría General de la República nos toca demostrar que efectivamente el sistema integrado de multas y sanciones por infracciones de tránsito funciona de manera correcta ágil eficiente y eficaz y que hay que hacer demasiados desarrollos tecnológicos para que realmente la comunicación sea eficiente y que no nos digan por ahí es que se cayó el sistema que se nos pararon los tránsitos este año nos colocaron muchas quejas porque decían es que el CIMIT se cayó el CIMIT no se ha caído cuando íbamos y validábamos era el RUM que estaba caído y decía que era el CIMIT pues no no es el CIMIT por eso le estamos mostrando a ustedes los detalles de todos los desarrollos tecnológicos que nos toca hacer y nos permiten tener esa comunicación efectiva y que esa tecnología de verdad se comunique de manera transversal con el mismo RUM y que podamos obviamente facilitarle la vida al ciudadano en el sistema igual de gestor de tránsito tenemos el desarrollo en el proceso contravencional y ustedes saben también que ese seguimiento es muy importante frente al tema de acuerdos de pago se actualizó la forma de registrar la información tenemos integración con CIMIT 2 ajustes del web service de reemisión de información y diseño de pantallas resoluciones y cobro coactivo ingreso de registros alfanuméricos ajustes de la base de datos y cambio de títulos en la pantalla revisión de anulación reserva la anulación del 1 a 1 reservar anulación con el archivo plano y reservar en la anulación masiva actualización manuales de usuarios que se actualiza el manual con las nuevas funcionalidades desarrolladas bueno aquí frente a las capacitaciones de las autoridades en el sistema gestor de tránsito se realizaron 17 capacitaciones para el uso total de la plataforma y se hicieron tres mesas de socialización con los operadores de las zonas en esa vigencia que es la del año 2022 bueno apoyo a la gestión CIMIT importante también y aquí un llamado especial ustedes saben que desde la Federación Colombiana de Municipios se hacen todas las observaciones a los proyectos de ley que tienen que ver con los municipios por supuesto con todo el tema del tránsito transporte y la seguridad vial que hacemos con esos proyectos de ley llegan a la Federación se hace el respectivo análisis las observaciones y se envían por lo general enviamos al chat de autoridades algunos proyectos de ley esperando que ustedes nos apoyen y nos colaboren y nos digan que está pasando en sus territorios para nosotros poderlo proponer al Congreso de la República pero a veces la respuesta no es efectiva no llegan observaciones no llegan preguntas quedamos quietos entonces ahí lo que nos toca hacer pues obviamente al interior de la Dirección Nacional CIMIT y por supuesto a través de nuestro comité avanzar y facilitar pero es importante que ustedes nos den la información porque es que ustedes están en el territorio ustedes saben cuál es esa minucia y lo que se maneja día a día para poder hacer esa corrección y poder avanzar si tenemos más información seguramente las proposiciones serán mucho más efectivas pero nosotros lo hacemos desde el conocimiento que se tiene desde la dirección pero el conocimiento que tienen ustedes en el territorio es obviamente mucho más amplio y ahí necesitamos que nos apoyen cuando esos proyectos de ley se les envía para que ustedes por favor hagan observaciones estamos haciendo observaciones a estos proyectos de manera constante tenemos una persona especial y específica e idónea para que cargue para que proponga perdón estas estas modificaciones por supuesto se envía al Congreso de la República y ya el Congreso pues a través de sus debates avanzan en ese tema son esta cantidad de proyectos que están obviamente en la en la presentación y que se hacen en beneficio de las autoridades de tránsito del país frente al tema de la planeación se formularon y cumplieron los planes de acciones en el área en las áreas el 100% y se obtuvo un cumplimiento del 98% en nuestros índices de gestión indicadores de los procesos estratégicos al 100% los indicadores de los procesos misionales se cumplieron al 96% los indicadores del proceso de control y mejor al 100% y los indicadores de los procesos de apoyo en el 99% frente a lo de la formulación y cumplimiento cuatro planes de acciones institucionales que son el PAE y tres planes de mejoramiento interno bueno igual por ley esto también nos toca cumplirlo queremos destacar las acciones desarrolladas en el marco de la estrategia anticorrupción atención y participación ciudadana en el año 2022 donde cumplimos a un 100% la primera acción para promover el diálogo sobre todo precisamente esto la audiencia pública de rendición de cuentas fortalecimiento de canales de atención por diferentes medios que son todo lo de nuestras redes sociales por supuesto el programa TV municipio y todos los canales de atención teléfono escritos derechos de petición etcétera la segunda para la generación y divulgación de la información informes de gestiones redes sociales igual el magazine y comunicados de prensa correos electrónicos la revista municipios y avisos informativos y en la tercera que es el incentivo acciones de incentivo seminarios regionales de seguridad vial congreso nacional de autoridades de tránsito cursos y unidades móviles es un reporte que nos toca hacer siempre todos los años para el tema de anticorrupción la gestión jurídica bueno para el año 2022 se suscribieron 72 contratos y se atendieron 6.419 acciones de tutela lo que yo les decía esa información que nos envía el usuario y que nosotros les enviamos a ustedes y que no tenemos respuesta se nos termina convirtiendo en una tutela tanto para ustedes como para nosotros y en el 90% estamos incluidos entonces es importante que por favor cuando lleguen esas esas comunicaciones ustedes puedan responder de manera ágil que sea eficiente porque eso nos afecta a todos es importante saber que toda la información que nosotros generamos la rendición de cuentas los informes todo lo que nos piden las contralorías está en la página de Colombia Compra Eficiente y del SECOP ustedes saben que nosotros nos regimos por la ley 80 y nos toca cargar toda la información es pública y que todo el mundo por supuesto tenga acceso a ella bueno la gestión financiera ejecución presupuestal del ingreso para el año 2022 logramos el cumplimiento en la ejecución del ingreso del 93.7% el total del recaudo en este 82.834 millones de pesos ahí tenemos la tabla que nos permite validar y verificar la información frente a la ejecución del presupuesto de gasto fue del 92.3% un poco menos obviamente que el ingreso en el reporte bueno de la información financiera la información financiera y contable del sistema integrado de información de multas y sanciones por infracciones de tránsito se encuentra debidamente publicada en nuestra página web y en el reporte de la contaduría general de la nación y la contraloría general de la república como les decía nos toca hacer el reporte y entrega de información tanto a la procuraduría como a la contraloría como a la contaduría alguien nos decía pero venga donde está la información del simit publicada ahí que alguien decía no la encontramos en que se están gastando el 10% ahí ahí está lo pueden validar y tenemos las auditorías de la contraloría una vez al año son tres meses la contraloría validando y verificando nuestras cuentas nuestro cargue de información y es importante que ustedes sepan cuando a nosotros nos hacen auditoría la contraloría transversalmente se la están haciendo a ustedes porque las contralorías departamentales y municipales también nos solicitan información y muchas veces la información que nosotros entregamos cuando están haciendo la auditoría ustedes no coinciden un secretario a los días le dije secretario tengo una comunicación que me está enviando la contraloría y resulta que el que me la debe enviar es usted no me la está enviando no la cargó ¿qué hacemos? no es que nosotros querramos meterlos en problemas con la contraloría pero ustedes son los que tienen que reportar de manera eficiente y eficaz nosotros hemos desarrollado las herramientas tecnológicas para que ustedes entreen dicha información de manera correcta si no se hace pues seguramente van a haber consecuencias entonces es importante que eso se haga y que el reporte sea eficiente porque ahí si no se hace de manera correcta seguramente vamos a tener problemas y dificultades y los va a llamar la contraloría porque esa información la bajan ellos la comparan y con esa comparación pues por supuesto hacen los llamados pertinentes tenemos una oficina de control interno que también hace gestión que también nos audita al interior de la dirección nacional CIMID ustedes saben que desde la dirección nacional CIMID tenemos el área de operación de dispersión y de atención al ciudadano en estas áreas la oficina de control interno de gestión nos hace auditoría para poder validar y verificar que efectivamente se estén realizando las gestiones pertinentes para el desarrollo del sostenimiento y el mantenimiento del sistema la gestión de control interno atención a requerimientos a entes de control como les decía solicitudes de la contraloría para el año 2022 cinco requerimientos de la contraloría ocho y de la contaduría dos gestión de comunicaciones divulgación tenemos nuestro anuario estadístico que ahí estamos un poco en deuda porque hemos tenido unas dificultades pero esperamos que para la otra semana o por ahí en 15 días hacerles llegar nuestro anuario 2022 que ustedes saben que ese anuario estadístico es la investigación y socialización de toda la información que reportan las autoridades de tránsito del país y que nos permite hacer un análisis estadístico por región de la cantidad de comparendos que se imponen a nivel nacional en sus municipios no únicamente en los municipios sino también de manera departamental y nacional y nos permite ver esa información de manera mucho mucho más detallada donde nos permite evidenciar los puntos donde más se imponen comparendos en las ciudades y en las y en la y en los organismos de tránsito que por supuesto ustedes administran o sea que para nosotros el transitemos es como nuestro como podemos decir como nuestro ABC de toda la información que se reporta y que ustedes pueden tener un un seguimiento de todo el país a través de tenemos nuestro programa TV municipios las entregas por supuesto los comunicados y todo lo que se maneja en redes sociales la gestión de comunicaciones podemos ver en porcentajes cuántos cuántos se ha incrementado en el Facebook de FCM 26% en Twitter el 8% y en Instagram del 51% en la dirección nacional CIMIT el 34% en Facebook y el 9% en Twitter y CIMIT responde que es otro canal que tenemos el 31% y 48% en Twitter bueno estos son los el cumplimiento y las disposiciones legales que a través del sistema nos toca hacer para nuestra rendición de cuentas y para que ustedes que son nuestros como se dice son nuestros aliados mi querido Fer bienvenido como son nuestros aliados deben conocer qué es lo que hacemos nosotros esos recursos que percibimos por el 10% esto son las inversiones que hacemos y que le llegan a cada uno de ustedes es importante que sepan que nos comenten cómo están funcionando esas comparenderas electrónicas que le hemos entregado cómo están funcionando los alcosensores cómo están funcionando por supuesto las herramientas tecnológicas y los desarrollos que a través de bitácoras que se hacen con los operadores se hacen por supuesto para que sea efectivo y eficaz creo que todos los que están aquí han recibido comparenderas electrónicas ¿verdad? o alguien falta por comparenderas electrónicas ¿de qué municipios son ustedes? ¿de Granada Meta? este año no más anteriormente no tenían nuestro operador de Granada Meta no está ¿dónde está Martín que por aquí lo están solicitando? ¿y el gerente? Oscar Oscar ¿dónde está Datatul? no se me esconda Oscar pero íbamos resolviendo de una vez ¿qué pasó? nos están diciendo de Granada que han hecho una solicitud de comparenderas pero no ha llegado Oscar bueno pero en general todos han recibido las comparenderas ¿verdad? ¿no? ¿qué municipio no? Víctor ahí está la Unión Antioquia ¿qué respuesta le damos? ¿ya? ¿coordinado? ahí está la secretaria para que por favor nos pongamos de acuerdo bueno otra noticia no sé si ah bueno ¿de dónde? Luz estamos tomando nota de los municipios que están diciendo que necesitan comparenderas electrónicas ¿de dónde? ¿no les ha llegado? ¿tampoco les ha llegado? ¿y por acá Chaparral? Espinal esperamos resolver con nuestros gerentes que están acá para poder hacerles llegar esas comparenderas pero bueno la otra noticia ¿cuál es? escuchen por favor la otra noticia es que vamos a apoyarlos con cámaras con cámaras que les va a facilitar obviamente la vida a ustedes y a los agentes de tránsito porque no podemos poner por cada persona un agente de tránsito y a solicitud de todos los alcaldes alcaldesas secretarios inspectores directores ya la federación colombiana de municipios a través de los operadores va a apoyar con el tema de cámaras pero ahí si toca que nos den un poquito de paciencia porque estamos validando verificando puntos mirando obviamente con la agencia nacional de seguridad vial como seguimos apoyando para que la siniestralidad disminuya como lo decía la doctora lina huari entonces esa es como la buena noticia que tenemos en este decimo primer pero toca montarlo primero para en este decimo primer congreso vamos a entregar esperamos a partir del próximo mes las cámaras pero les estaremos por supuesto avisando con tiempo importante que nos la soliciten sin embargo nosotros hacemos un análisis previo para mirar el tema de la siniestralidad que eso va a ser muy importante en compañía con la agencia estamos mirando las cifras de siniestralidad de los municipios para poder hacer la asignación pero no sobra que nos regalen obviamente esa comunicación de solicitud como lo hemos hecho con las cámaras con las comparenderas es importante no no es que no le vayamos a dar son prioridad los que tienen el índice mucho más alto de siniestralidad por supuesto porque ahí lo que estamos hablando es de vidas alcalde como está si entonces pues básicamente eso seguimos desde la federación apoyándolos ayudándolos y esperamos que sigan acudiendo a nuestros congresos a nuestros seminarios y de verdad muchísimas gracias creo que ya mi presentación terminó pero no sin antes decirles que el registro de asistencia y la evaluación de la rendición de cuentas la pueden hacer a través de este código QR ok me están diciendo que en el chat de autoridades de tránsito hay un link para que por favor hagan la evaluación esto es importante porque recuerden que a nosotros nos toca responder ante la Contraloría y es importante la opinión de todos y cada uno de nosotros espero un momentico que tenemos por aquí otra pregunta es una herramienta tecnológica que permite evidenciar con el agente de tránsito el vehículo la infracción el vehículo que viene y obviamente cuando está el agente se hace la detención la detención del vehículo para obviamente informar me hicieron esa aclaración porque yo también tenía esa duda entonces bueno Sandra así se va a hacer aquí estoy bueno un aplauso para Sandra creo que algo ha hecho bastante bien